De mi gente valiente Para desarnos en almas cuando haya dolor Para que callen las armas Para que llueva café Para que vuelan las aves Yo cantaré Para que crezcan raíces Para que brille el amor Para que sane la herida Yo cantaré Valiente Mi cumbia es valiente Y me canta un grito De libertad en el contiente Valiente Mi cumbia es valiente Y bailo la cumbia Porque la cumbia es rebelde Cumbia de mi gente Valiente Y si la vida es tan corta No tengo nada que perder Para vivir sin razones Prefiero luchar Y morirme de pie Para que callen las armas Para que llueva café Para que vuelan las aves Yo cantaré Para que crezcan raíces Para que crezcan raíces Para que brille el amor Para que sane la herida Yo cantaré Valiente Mi cumbia es valiente Y me canta un grito de libertad En el continente Valiente 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 Mi cumbia es valiente Y bailo la cumbia Porque la cumbia es rebelde Cumbia de mi gente Valiente Cumbia de mi gente Valiente Vigente Valiente Tanto nos quitaron Que nos quitaron el miedo Los que nos separaron Sin pensarlo Nos unieron Y no queremos Hacer parte De más Genocidios En este planeta Porque arriba Arriba hay corazón Y hay vida Valiente Mi cumbia es valiente Y me canta un grito de libertad En el continente Valiente Valiente Mi cumbia es valiente Y bailo la cumbia Porque la cumbia es rebelde Cumbia de mi gente Valiente Cumbia de mi gente Mi gente Valiente 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 Número Valiente Fio Valiente Valiente Pog ä A Valiente Fio Da Fio Li Fio